No hay justicia en este mundo. Eso es mucho para ti. No, estoy hablando de política. Pero no tenemos las mejores condiciones, ¿sí o no? No nos pagan un buen precio por la cosecha. No todos somos iguales. Entonces, pero las condiciones son diferentes en la compañía que compra nuestros plátanos. ¿Hay malas condiciones? Sí. Es oído decir que los dueños y no hay pueblo, se quedan con la mayoría de los plátanos. Los dueños siempre se quedan con lo mejor. Pero un día la revolución vendrá. Y entonces... Sí. 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 Sí.